Música 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No tengo más acción Que después de ver tu cuerpo Y ya no me creas de mí Y ya no puedo creer No me digas de ti Y ya no puedo creer De mi tiempo de creer Si hago para mi ser de energía No te hice de nadie Eres el equipo que deseo Un beso de mi mamá Que te cumple otra vez Algo en el texto me traigo Para ser parte de mí Algo en el sueño fue un problema Algo en el mundo nunca me hiciste Algo en el mundo nunca más La testa para irte A lo que no tus besos se apaga Y el que nunca va a ser pasado Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré La testa para irte 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 La testa para irte